Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Tips para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender Bienvenidos amigos de Así de Fácil, me da mucho gusto saludarte el día de hoy Ya jueves, estamos a un paso nada más de viernes y el fin de semana Que vamos a celebrar este grito nacional, este grito de independencia Donde nos dan la soberanía y la libertad de ser mexicanos Y justamente como mexicanos vamos a celebrar el día de hoy Vamos a tener una comida Bueno los mexicanos yo creo que no nos podemos perder de este platillo Que siempre, siempre, todo, todo, absolutamente todo yo creo que lo hacemos taco Y el día de hoy tenemos unos tacos riquísimos con el chef José y el chef Jesús Bienvenidos aquí a su programa Así de Fácil Ay gracias Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy A ver, hoy nos traen unos tacos Yo creo que los tacos son una parte de los platillos mexicanos Que no nos podemos perder, ¿verdad? Pues, ¿cómo te explico? El mexicano está acostumbrado a la tortilla, al maíz, a la dieta de la té Y bueno, en esta ocasión le vamos a hacer honor a los tacos, ¿no? Ahorita están muy de moda los taquitos de cortes y bueno, en honor a eso y a nuestro productor Haciéndole un homenaje vamos a hacer unos tacos potencianos ¡Uy, híjole! Nos traes unos tacos potencianos ¿Qué otros tacos nos traen? Nos traes dos tipos de tacos Sí, claro que sí Tenemos el especial de las redes sociales Aquí hay un gran dilema en las redes sociales Porque encontramos que los tacos de tripa te gustan o no te gustan No hay término medio Entonces, en esta ocasión traemos unos taquitos de tripa al estilo TVT Híjole, entonces, no hombre, nos traen unos tacos tanto al estilo TVT, tanto al estilo del productor Y bueno, yo creo que los mexicanos todos lo hacemos taco, ¿no? O sea, no vemos cosa, no vemos comida o carne que no hagamos taco Así es, todos aprovechamos el recalentado para hacer un taco Así es Exactamente Lo estamos comiendo y tipo taco Sí, y yo creo que también un acompañante muy bueno para los tacos es la salsa que le pongamos, ¿no? O sea, yo creo que la parte también de la salsa es una parte que igual debe estar al 100 Así es, es una parte importante de la salsa, es el complemento de nuestro taquito Un buen taco no puede dejar de lado una buena salsa Sí, cara, y bueno, pues si quieren empezamos Vamos dando la receta de los primeros tacos ¿Cuáles vamos a hacer primero? Ok, vamos a tener los tacos al estilo potenciano Son unos tacos de ribay que vamos a tener por ahí Bueno, a ver si me lanzan la primera receta A ver si la tenemos para que toda la gente vaya viendo Cómo vamos a hacer esos tacos potenciano Tacos potenciano, ahí estamos Un corte de res Pimiento verde morrón Pimiento amarillo Pimiento morrón amarillo Tortillas Para el marinado necesitamos hojas de chile Hoja de momo Cebolla Una cebolla Dos hojas de chaya Y con chipilín y agua Agua cantidad suficiente, ¿no? Supongo Así es Agua, ahí tenemos Ahí tenemos los tacos potenciano Híjole, ¿y cómo sale el nombre? Bueno, pues esta es una inspiración que nosotros tenemos con el productor Le hicimos algunas preguntas Que quisimos aprender más Más de lo que le gusta Le gustan las carnes Le gustan los cortes Es muy fino el señor Muy refinado, entonces Le gusta lo No, así es Entonces le gusta lo tabasqueño también Y decidimos hacer un marinado Que este nos va a impregnar de mucho sabor Mucho y mucho olor sobre todo En lo que es nuestro taco, nuestra carne En este caso el ribay Vamos a darle un olor a verde tabasqueño No, pues entonces Vamos a la obra Vamos a la obra Ahí está el corte que tenemos el día de hoy Perfecto Tenemos nuestro corte Tenemos ya listo un marmoleo muy bueno Eso le iba a preguntar ¿Cómo sabemos que tenemos un buen corte? O sea, ¿cómo sabemos elegir un buen corte en este caso de ribay? Bueno, primero por el marmoleo Segundo por el tipo de ganado que nosotros tenemos Pero bueno, yo creo que eso es algo primario Que las carnicerías tienen y deben de entender Y en esta ocasión, bueno, traemos este corte delicioso Se antoja, ¿verdad? Así en término rojo A muchas personas les gusta en término rojo Que se sienta y que se vea rojito, ¿no? Pero vamos a hacerlo bien cocinado Porque me decía por el productor que les gusta tres cuartos Entonces vamos a proceder a hacerlos Vamos a hacer tiras y posteriormente Tres cuartos es como para sentir realmente el sabor al jugo, ¿no? Inclusive está considerado que deberíamos ocupar un término medio Para intensificar más el sabor y disfrutar más el jugo de la carne Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer tres cuartos Porque es el gusto de nuestro... De nuestro productor estrella Sí, claro, claro, ¿no? Honor a quien honor merece En este caso el platillo está inspirado en él Oye, pues acá te hicieron los tacos, el chef Aquí vamos a probar a ver qué tal Salen inspirados de los gustos de nuestro productor Bueno, te voy encendiendo ya el sartén Sí, claro que sí, claro que sí Vamos a ponerle... A veces pasa de que estamos en un programa de cocina Y de repente decimos, no, que todo lo que está en el refri Y de repente decimos, un delfín Pero en esta ocasión no, señora En esta ocasión... ¿Qué? A veces pasa de que tenemos corte en la casa Y definitivamente no... No, pero aquí tratamos de usar realmente lo que tenemos en el refri, ¿no? Porque igual a veces te sacan un venado o te sacan... Te sacan cosas que... Un armadillo Sí, sí Ahí te sacan... Te sacan carnes que no tienes pero ni conoces Así es Ni conoces el sabor, ni conoces el olor Y no sabes si nos están vendiendo gato en vez de liebre Así es Bueno, vamos a ocupar nada más la licuadora para hacer el marinado Y... Bueno Aquí tenemos la licuadora lisa y preparada ¿Qué lleva el marinado? A ver, cuéntame Digo, ahí estaba la receta Pero para que de todas maneras lo vayamos comentando Por ahí me va a estar ayudando el chef José a hacer el marinado Vamos a ponerle dos hojitas de chaya Le vamos a poner una hoja de momo O hoja santa Le vamos a poner hojas de chile Eso es para que nos dé color Y bueno Y le vamos a poner un poquito de picante nada más Para que sea muy leve, ¿no? El sabor Aunque dicen que el origen del taco realmente es un mexicano Dicen que viene de la parte de los árabes Pero que nosotros lo modificamos Sí, incluso... Bueno, hay muchas teorías Pero en realidad el taco viene de otro lugar Y con otro guiso Nosotros adaptamos esto a lo que es el taco Al taco al pastor Nosotros acondicionamos ese... Adaptamos ese... Adaptamos el taco al pastor Y bueno, ya se vuelve mexicano Ese sí ya es totalmente mexicano ¿Qué más le ponen? Bueno, vamos a ponerle chaya, momo Y chipilín Chipilín, ahí está Chipilín no puede faltar ¿Cuánto chipilín? Y la hoja de momo, bueno, pues aquí la tenemos ¿Qué más? Ahí tenemos, ahí el toquecito Para darle el sabor Ah, claro Para darle ese sabor rico, sabroso Inclusive estas hierbas son hierbas que podemos encontrar fácilmente Inclusive el tabasqueño es muy dado a que tiene estas en su patio Y bueno, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no darle otro giro a lo que es el sentido de la cocina? ¿No? Recuerda que este es el marinado que le vamos a dar a la carne Así es, este es un marinado que se va a dar muy sencillo Va a ser un marinado simple ¿Para qué? Para que solamente empecemos a incrementar el olor Así como a cocina tabasqueña, ¿no? Ese olor fuerte que tiene Es que los tabasqueños todo lo adaptamos a nuestro paladar sin falta, ¿no? Y bueno, vamos a ponerle un poquito de sal a nuestra carne Porque la sal es lo que nos ayuda a darle sabor a... O incrementar el sabor en nuestras carnes, ¿no? Entonces con eso va a ser más que suficiente Con sal es más que suficiente Para eso tenemos el marinado Y bueno, ahora sí Este ya está caliente No sé si lo vas a... Vamos a proceder a... ¿Le bajo? El sombrero, chico Ok Bueno ¿Le vas a poner aceite o algo? Le vamos a... Lo vamos a... Sí, vamos a poner un poquito de aceite Y para que se selle y listo ¿Tantito aceite? Sí, poquito, no solamente un chorrito de aceite Y con eso vamos a empezar Aquí tenemos el aceite Perfecto No sé qué tanto... Bueno, y pues... Vayas a ocupar Excelente Un chorrito Con un chorrito es más que suficiente Ponme un chorrito Así está bien Excelente Listo, ahí tenemos el aceite Ahora sí Vamos a proceder a ponerle la carne Recordemos que tiene que haber un sonido especial Cuando nosotros estamos cocinando Entonces... Si lo escuchan Yo creo que es cuando se te hace agua en la boca ¿No? Ese sonidito Sí Tiene que sonar Si no suena No, no sirve Puedes el aceite también hace así Ok Bueno, nosotros vamos a proceder con... Bueno, con eso tenemos y... Vamos a proceder a... Miren qué color, miren Eso cuánto tiempo más o menos lo vamos a dejar O cómo sabemos que llegamos a un punto de tres cuartos Nosotros tenemos técnicas, por ejemplo, en cuestiones de saber... Ajá Coloquialmente vamos a tocar esta parte de nuestra manito Y vamos a saber qué corte es, ¿no? Por ejemplo, tenemos término rojo, término medio, tres cuartos y bien cosido ¿Sí? Y vamos tocando con nuestro dedo y vamos a sentir la... Cómo se va a este... ¿La dureza? Sí Sí, la textura de la mano, cómo se va poniendo más rígida Y bueno, eso va a ayudar a que nosotros vayamos entendiendo un poquito los términos, ¿no? Ah, muy bien, entonces, para saber los términos lo podemos usar con ese tip de la mano Sí, 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 sí ¡Ah! Ese olorcito, ¿eh? Delicioso Ahora sí, vamos a proceder... La cámara no está captando los olores, ¿no? No, no, no Pero de verdad que se siente súper rico este... el olor de ya el marinado de la... Ya se nos está antojando este taco, ¿eh? Entonces vamos a proceder a agregarle nuestro marinado Ya tenemos por acá Bueno, ¿qué te parece si en lo que antes de agregarle el marinado Vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa Así de fácil, recuerda, estamos haciendo lo que nosotros los mexicanos sabemos mejor Buenos tacos Ahora vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa Así de fácil Taquitos Y seguimos aquí en tu programa Así de fácil Cocinando estos ricos tacos Yo creo que es una parte que los mexicanos no podemos perdernos Y con una buena salsa No, hombre, esto queda deliciosa Aparte es esta bollita, es filantito que le podemos poner también Y recuerda que los números van a estar apareciendo aquí en tu pantalla Para que si quieres algún comentario, sugerencia o alguien que quieras felicitar Nos puedes enviar todos tus comentarios A lo mejor quieras comentarnos o decirnos cómo haces tú los tacos allá en casita Entonces, bueno, ahí van a estar apareciendo los números para que nos hagas saber cómo cocinas tú los tacos en casa Y bueno, aquí seguimos con este ribay Sí, así es Bueno, pues ya ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner unas verduritas Vamos a poner cebolla y vamos a poner pimientos para que eso sea nuestra guarnición Y esto va a quedar increíble En esta ocasión ya nosotros tenemos sellado de un lado completamente nuestro ribay Y vamos a proceder a agregarle nuestro verde tabasqueño Este verde tabasqueño que causa mucha controversia ¿Por qué? Porque resulta que es una salsa endémica del Estado y posiblemente parte de Chiapas Es una salsa que se hace a base de hierbas y que a lo contrario del centro del país lleva tomate y lleva otras cosas Fíjate que hace poco estuvimos en Palenque, ayer estuvimos cocinando y justamente hacían igual Agarraban el chiquilín y nos decían que como Palenque está tan cerca de aquí de Tabasco Muchas de las cosas que encontramos aquí las podemos encontrar por allá Sí, 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 pues Que realmente nuestra gastronomía no es tan diferente con la de ellos Somos hermanos en cuestiones de hermandad, somos estados vecinos Estamos cerca, ¿no? Somos estados vecinos y bueno, todo esto se comparte Es muy gratificante ver cómo se explotan los grandes, la materia prima endémica En este caso uno de los tipos de quelites que nosotros tenemos que es el chiquilín Y bueno, a darle, ¿no? Cómo nosotros estamos acostumbrados a que solamente hacemos el verde para determinado tipo de platillo Pero en esta ocasión lo estamos ocupando como para un marinado y que nos acerque más a ese olor tabasqueño que nosotros tenemos Sí, porque nada más el chiquilín lo escuchas nada más cuando está mal, ¿no? Probablemente O bueno, en algunos otros platillos, pero son muy contados Sí, son muy contados efectivamente los platillos Y bueno, en esta ocasión estamos dándole una variación para que pueda funcionar Pues yo creo que esa es la cocina, ¿no? Jugar con todos los ingredientes que tenga cerca Así es Y darle ese toque y ese amor a la cocina Inclusive vamos a encontrar que en la cocina vamos a Aparte de jugar, vamos a experimentar y vamos La ejecución que es lo que nosotros hacemos con conocimiento, pues Es lo que nosotros mostramos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer una cebollita por ahí Porque a mí me gusta muchísimo la cebolla en los taquitos La cebolla esta asada o salteada Este, bueno Por allá en mi pueblo le dicen viagra Entonces, puede que sirva, puede que no sirva ¿A la cebolla? Sí ¿A la cebolla? Sí, le dicen dame los taquitos con bastante viagra Entonces... Ah, no sabes... Bueno, lo del viagra no lo sabía Sabía que la cebolla era un antibacterial natural Pero lo del viagra no lo conocía Bueno Que le decían así Bueno, pues ya sabes ese dato curioso de allá de los... Oigan, ustedes nos vienen a hablar de un festival Que va a estar buenísimo este fin de semana, ¿no? Claro que sí, mira Tenemos el primer festival del taco en Iquinoapa, Jalpa de Méndez Aquí en el estado Y bueno, es un festival que nace pues de esto, ¿no? De la gastronomía y de la cultura que nosotros tenemos del taco, ¿no? Entonces, es por ello que se da el festival Y bueno, quedan cordialmente invitados 14 y 15 de septiembre ¿Qué tipo de tacos va a haber o va a haber de todo? O sea, yo puedo llegar y va a haber... ¿Tiene algún costo o algo? O sea, ¿tengo que pagar o va a ser totalmente gratis? La entrada es completamente gratis Vamos a tener a más de 30 expositores en tacos Vamos a tener por ahí expositores, artesanos Y bueno, un sinfín de actividades que estamos trayendo para todos ustedes Como lo son juegos para niños Como lo son talleres, clases de cocina de los chefs Y bueno, esto es algo que se ha dado gracias a la iniciativa del delegado municipal Ahorita sabemos que los festivales son siempre en el centro de los municipios En esta ocasión se descentraliza Y es lo que estamos organizando, ¿no? Para conocer también más los pueblos de nuestro estado Oye, pues qué padre que en este municipio se haga el primer festival, ¿no? Así es Ya del taco y que estén justamente en estas fechas Realzando un poco, ¿no? De nuestras tradiciones, de nuestra comida De lo que nos caracteriza a nosotros los mexicanos, que es el sabor Claro, y no es por casualidad Tenemos fechas patrias y bueno Quisimos aprovechar esta ocasión pues para celebrar también un poco acerca de la cultura, ¿no? Bueno, que para nosotros yo creo que cualquier fecha, hablando de comida Todo es fiesta, ¿no? Todo es fiesta exactamente, hasta de lo que no hacemos fiesta nosotros Sí, así es Sí, somos muy como que muy de fiesta y muy, este, muy jacarandosos, ¿no? Exactamente Bueno, aquí vamos a agregar ya nada más, este, el pimiento morrón Esta Y bueno, y con esto vamos a estar concluyendo nuestra ensalada Esos tacos los veo muy verdes Vale Los veo muy verdes estos tacos Pues es que mira, si hablamos de Tabasco, si hablamos de Es un edén Sí, es, es como que mucho verde en todos lados, ¿no? Es mucha naturaleza Gracias a Dios, ¿no? Sí, estamos, la verdad que bendecidos porque es una tierra muy noble Que si ahorita tiramos, este, semillas de limón Es nace, ¿no? Entonces no es rogado aquí en el, en el estado Estoy de verdad encantada con el olor que está desprendiendo este chipilín Todo eso, los pimientos, la cebolla, el, la carne Ustedes no los pueden checar allá Bueno, a necesitar de tu ayuda, que nos ayude a mover aquí, este Nuestras verdillitas, ¿verdad? Aquí yo voy moviendo todo esto Claro ¿Te gusta para que me pongan a cocinar? Sí, que nos ayude, que no nada más vea Bueno, todos los días que me han tocado esta semana me han puesto a hacer algo Y dicen, no, que no nada más se quede viendo, sino también cocinando No, claro, es necesario, aprendes aparte Pero si sabes, ¿no? Ok, ok Bueno, y si se lo quemo, bueno, pues ya me echan la culpa No pasa nada No pasa nada Diríamos que es una ensalada tatemada, ¿no? Una guarnición tatemada Anda Ahí lo sacamos Sí, claro Bueno, y me seguías contando de este, de este festival A ver, anima a toda la gente que nos está viendo Para a partir de qué horarios, qué horas van a tener Van a estar desde las nueve Claro que sí, mira, tenemos un horario desde las ocho de la mañana Hasta las diez de la noche Todo el horario va a haber tacos de diferentes tipos de producciones Y bueno, vamos a tener también lo que es, este Les comentaba, talleres Vamos a tener talleres de horneado tabasco Horneado jalpaneco, perdón Vamos a tener lo que es Carnitas estilo Iquinoapa Y vamos a tener por ahí otros tipos de talleres, ¿no? Que llaman mucho la atención y que gustan Talleres para niños, democlases Y bueno, se va a poner muy bueno Esto se va a descontrolar No, pues si son talleres para niños porque los niños igual ya se incluyen, ¿no? Sí, sí He visto varios niños que cocinan Oye, y cocinan mejor que uno grande Sí, sí, ahorita vemos que hasta programas para niños, ¿no? Exactamente, de cocina y todo este Llama mucho la atención Este rollo, ¿no? Pues ahora vamos a sacar solamente una tira Este, de las de aquí de en medio para que A ver, te las Sí Te las voy pasando Sí Por favor Mientras me vas diciendo Vamos a ver que se hace una costrita Una costra verde Este, a ver si lo puede ver la cámara No lo puedo oler porque pues Todavía no hay esa tecnología Pero todavía no tenemos tanta tecnología Vemos esta costrita verde que se hace muy rica Y esto es lo que nos va a dar este ¿Eso se le va a dejar? Sí Bueno Como buen tabasqueño Todo lo probamos directo No se debe Es una práctica que nosotros en cocina no hacemos Pero en esta ocasión estamos entre amigos Y vamos a probar, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal Vamos a ver Y aparte para saber si tiene las Los tres cuartos que estaban pidiendo, ¿no? Que se estaban pidiendo No puedo ni hablar, ¿eh? Bueno No, pues ya me imagino con esa Con esos sabores Solamente le vamos a dar vuelta A esta A ver ¿Le voy dando vuelta? Sí, por favor Mientras me vas diciendo ¿Qué otros tipos de tacos haces? A ver ¿Algún tip que me quieras recomendar? Por si A lo mejor la gente que nos está viendo Para este fin de semana de Festas Patrias Quiera hacer unos ricos tacos Se quiere lucir Oye, dame una recomendación para ellos Señora, todo lo que tenga en el refri Puede recalentarlo Póngalo en una tortilla Y son unos deliciosos tacos No toda la comida recalentada Es riquísima Ayer justamente comí tacos Tacos de todo De cochinita pibil Había de cochinita pibil De molida De... ¿Qué más había? De huevo Había tacos Justamente a la hora de la comida Llego y me reciben con un montón de tacos No hombre, dije De aquí soy Y fíjate que algo curioso Si estamos alimentándonos de otra comida X Y si lo estamos comiendo muy seguido Nos aburrimos ¿No? Entonces ¿Pero qué pasa con los tacos? Los tacos los podemos estar desayunando Comiendo y cenando Desayunando, comiendo y cenando Y no nos aburrimos Pero no le quiten la verdura Que le pongan esa cebolla Claro, claro Bueno, vamos a sacar nuestra ensaladita Porque en esta En este mismo utensilio Vamos a calentar las tortillas Que nosotros traemos previamente Hechas artesanalmente Y bueno Ya para montar nuestro rico y delicioso taco ¿Te lo saco? Sí, sí, por favor ¿Te lo pongo aquí? ¿Dónde te lo pongo? En una... Vamos a sacarlo en un plato Ahí hay un platito Sí, claro Ahí hay un platito Que lo voy poniendo ahí Ah, aquí está el platito No, este staff está imparable Imparable el staff Pues es que quieren que me ponga a cocinar Pues bueno Oye, ¿y esas tortillas? ¿Cómo las hiciste? Bueno, esta tortilla está hecha con masa Nosotros cortamos chaya Aprovechando para darle un... Algo diferente Un buque diferente en boca Y bueno Le agregamos chaya Un poco de chipilín Y manteca de cerdo Entonces ya tenemos aquí nuestro... El chipilín veo que en tus recetas No hace falta, ¿eh? Es que mira Yo soy un empedernido De la cocina tabasqueña Creo y considero fielmente Que tabasco tiene para más Pero es cuestión de explotarlo, pues Entonces todos estamos haciendo Desde nuestra trinchera Lo que se pueda, ¿no? Sí Buenísimas todas estas recetas Que nos creas el día Y estos tacos de repas Bueno, tenemos una tortillita por ahí Que vamos a poner a calentar En este momento Si quieren aprender a hacer la tortilla Ahorita se las va a enseñar El chef José Hernández Eso te iba a decir ¿Por qué no nos haces una demostración? Sí, claro Ahorita ¿De cómo traen esas tortillas? Las vamos a hacer para que las... ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a estar en el festival del taco S14 y 15? Sí, sí Nosotros vamos... No vamos a estar en figura No vamos a estar ahí con las personas directamente Porque nosotros nos dedicamos a la cuestión de logísticas Entonces nosotros armamos todo el evento No, pues van a estar dando vueltas por todo el evento Bueno, ahora sí vamos a necesitar nuestro platito estrella Por ahí trajimos un taco Un plato que en lo personal a mí me gusta mucho Es que también es la presentación, ¿no? Que hay que darle a ese platillo No es nada más de servir el taco por servir Una buena carnita Bueno, vamos a poner estos dos Y vamos a poner ahora una cama de ensaladita ¿Ya ese ya está? ¿Te lo voy apagando? Sí, sí, ya Ese ya está más que listo No sé si son las luces O es que te quedó bien el salteado Pero brilloso Excelente Ya vieron que no es nada más la figura ¿Cuánto le ponemos? Dices de cocinar, sí, sé Como que sí le hago ¿Cuánto me pone de calificación? Porque hace unos días ¿Qué calificación le ponemos? Me pusieron cinco, ¿eh? Ya bueno, ya voy por ese seis Me dicen por acá Bueno, ¿qué les parece? Si ahorita, viendo esta presentación De estos ricos tacos Lo seguimos haciendo Y vamos a un corte Y regresamos de aquí a tu programa Así de fácil Recuerden, estamos cocinando tacos el día de hoy Y seguimos cocinando estos ricos tacos Que no nos podemos perder el día de hoy Al estilo potenciano Al estilo de nuestro productor Y bueno, hace rato comentábamos que estuvimos en Palenque Nuestro estado vecino Nuestro queridos Chiapas Y bueno, tenemos otra Otra cápsula que tenemos especialmente para todos ustedes Este, seguimos grabando desde ayer Desde la Chiapaneca Y bueno, con la chef Elma Teresa Cabrales ¿Qué les parece si vamos a ver esta cápsula que tenemos especialmente para ustedes? Y regresando, regresando Seguimos con estos ricos tacos al estilo potenciano Vamos Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos Y seguimos desde Palenque, Chiapas Aquí en La Chiapaneca con Doña Tere Explicándonos todas y cada una de las bondades Que podemos encontrar aquí en Palenque Y también que podemos encontrar desde Tabasco, ¿no? Desde Tabasco para Chiapas A ver, ahora sí Me platicabas un momento de esta frutilla Es una fruta, es una fruta que no es endémica Es de la zona sureste asiático Pero por estar en el cordón del Ecuador como nosotros Es la temperatura, las humedades Es perfecto para su crecimiento Es una fruta que no necesita fumigación Es completamente orgánica, natural No le cae ninguna enfermedad Y además yo le llamaría el árbol de la vida Porque aparte de hacerla en postre, bebida Hacer las mermeladas Podemos guisarla en todos los guisos que uno quiere Y su imaginación llegue Se adapta siempre y cuando la corte uno sazona Prácticamente tierna Trae subsemilla que parece una almendra Que es 100% proteica Y puede ser una alimentación de primera Para los niños y para la gente grande En cosas de alimentos O sea, se come ahora sí que la carnita Y también la parte de la pulpa Sí, todo Cuando uno la corta, sazona La semilla está tierna Es una almendra La pulpa, la fruta Que es esta que tengo en mermelada Está completamente durita Entonces, y lo que lo envuelve Que es un tipo de hebra Esa hebra, cuando tú la coces La pones a cocer con hierba de olor Su sal y todo La sacas y haces tu guisado Si es estofado, pues sofríes el ajo con la cebolla Y con la, con la, la, este Esta verdecita, como se llama Que usa uno mucho para el estofado Es el caparra Cuando haces todo tu sofrito Le tiras toda esa pulpa deshebrada Ya que cociste, precociste Y agarra todo ese sabor Y ya después le pones los ingredientes Si es para estofado Le pones su vinito Le pones sus papitas Le pones sus semillas De sus sirvuelas pasas Y haces una comida excelente Le he dado a comer a la gente Sin decirle que es Que lo han disfrutado sin saber Que están comiendo una fruta ¿Qué cuentas, bondad, podemos encontrar En una sola fruta? En una sola fruta, ¿no? Aparte, en una sola fruta Tú puedes hacer mermeladas Puedes hacer guisados Agua, me comentaba hace rato Puedes hacer un licuado de agua Es muy nutritiva Puedes hacerlo con leche, con agua Pero aparte, no termina ahí el árbol El árbol tiene su hoja Que es benigna Está estudiado por universidades De Estados Unidos Que baja la próstata La inflamación de próstata Baja el azúcar Y baja el nivel De presión arterial Y no termina ahí Ya cuando el árbol El árbol te da 300 kilos De fruta bruta Cuando está en adultez Cuando ya no te da fruta El árbol es maderable Tan fuerte como la teca O sea que, para mí Yo lo he llamado El árbol de la vida En Asia En Sri Lanka la India Le dicen el árbol del hambre Porque cuando lo conocen Ellos los descubren Y ven cuántas bondades Tenía ese árbol Dejaron de sufrir hambruna Se alimentan Y le hacen un festival Muy fuerte En Sri Lanka la India A la yaca Que le conocen aquí Como yaca Pero es jackfruit Y aparte que me dice Que es alta en proteínas La semilla Es 100% proteica Pueden hacer flanes Pueden hacerle atolito A los niños Pueden hacer galletas Yo hice una variedad De galletas De todo lo Esperamos que venga Otra grabación Y le puedo hacer todo Para que el señor presidente Diga Hay que sembrar la yaca La importancia Que tenemos Dentro de esa fruta Aquí me encuentro también Con un poco De oreja de mico Esta por allí en Tabasco Yo la disfruto mucho Con mi pozol Exactamente Aquí tenemos pozol El que quiera Tenemos pozol con cacao Porque aquí molemos Nuestro maíz Nuestro cun Como le llamamos Y esta Es una frutita silvestre Que mucha gente No le da el valor Que le tiene que dar Pero tú al cocerla Le aplicas Este tipo de azúcar Que es la Nosotros le llamamos panela Pero se llama Piloncillo Piloncillo Que es muy rico Que es lo natural Cuando se pone A secar el jugo De la caña Y le da un toque Especial Como a mis bebidas Estas Que las estoy preparando Es que de manera Más natural Sí Mi café de olla Es preparado Con el piloncillo Con la natural Esta bebida Está preparada Exactamente Es completamente orgánico Lo único No es orgánico Es porque la vaca No la fue a reñar Y tenemos otra bebida Que es una bebida Típica De Chiapas Que se llama Tascalate Es preparado Con maíz tostado Con canela Un toque de cacao Y se le pone Una especia Que se llama Achiote Pero achiote natural Ahí lo pueden ver Ahí está El molido Comentábamos hace rato Del nombre Tascalate ¿Dónde viene ese nombre? ¿Por qué el nombre? Es una tradición Del nombre Tascalate Por el tostado Que se le da ¿Sí? Entonces en una lengua Ya ves las lenguas Hay cuatro o cinco lenguas En Chiapas Muy conocidas Entre ellas Se deriva Por el tostado Que se le da Al maíz Es el tipo de tostado Que le da el nombre A esa bebida Y realmente Se le siente Hace rato Me comentaban Que tenía achiote ¿No? Y yo le decía Bueno va a saber Es una bebida fuerte Y no sabe achiote Como a polvillo A polvillo Exactamente El que llamamos nosotros Porque es exactamente El polvillo Se hace con maíz Con chocolate ¿Sí? O se hace con avena O está tratando De también ¿Y por qué agregarle achiote Si no? El achiote Porque es la tradición Que tiene Chiapas Para darle Un toque especial A su bebida De ellos Y además Como te dije El agua del achiote Es muy especial Para nuestro estómago Para poder hacer Una frescura Cuando la persona Tiene mucho calor Se toma su tascalate Y su estómago Se pone tranquilo Sobre todo en las épocas De calores ¿No? Para los niños Es ideal Es refrescante Completamente Tomar una bebida De tascalate Sí También teníamos Esta bebida ¿No? Esta bebida Esta bebida Está bautizada Tabachi Tabachi Hablando de Tabasco Chiapas ¿Por qué? Porque uso El cacao Tabasqueño Aquí está la semilla Con su molido Natural Su tostado A la leña Como el café De Chiapas Su molido Del café De Chiapas Entonces estos Hermosos ingredientes Y mágicos Como es esta semilla Que todos sabemos Que fue la moneda Prehispánica ¿Sí? Que tenía un valor Incalculable En las culturas Mesoamericanas Se hace esta hermosísima bebida Que van a probar Ustedes Después me van a decir ¿Sí? Híjole Cuántas bondades Podemos encontrar En dos culturas ¿No? Tanto Tabasco Como Chiapas Lo vimos En el pejelagarto De la tostada Lo vemos En el cacao De las bebidas Que ponemos De este lado Un saludo A todos Los del municipio De Comalcalco Que nos ven En esos momentos La oreja de mico Que lo disfrutamos Totalmente Con el pozol Híjole Cuántas bondades Encontramos En estos dos estados Parte de nuestro México Lindo y querido La gastronomía De México Es única No me canso de decir Es única Es con sus sabores ¿No? Tan peculiar Tan peculiares Y tratar de conservar Lo que yo trato Es tratar de hacer Y seguir conservando Esa tradición Milenaria Que vienen Los antepasados En sus preparaciones Sí, porque definitivamente Los de ahora Les dan otro sabor Otra textura Otra textura Y uno trata De que cuando vengan Prueben y digan Ok, esta es única Eso es importante Que no sea igualita A la que dan todo mundo Exactamente Yo creo que Eso es importante La conservación Tanto de todo lo ancestral Tanto de México Como de Tabasco Como en Chiapas ¿No? Porque todos tenemos Decíamos Hace rato Que Palenque Es la puerta Del mundo maya Y que era Prácticamente El pináculo O la base De todas las comidas Pues la parte Del maíz ¿No? Y veo que lo encontramos En todas y cada una De las preparaciones Que tenemos aquí Esa es la base Es la base Es la base Es la base Aquí en esto De la fruta De la yaca Este es su corazón De la yaca Normalmente cuando me Hablaran de la yaca A mí me hablaban Solamente de la pulpa Nosotros empezamos A inventar Cómo preparar Esto es el corazón De la yaca Cuando lo prueben Es un camote En este corazón Nosotros lo marinamos Con naranja La pimienta Su ajo Y se suaza La leña Es algo Impresionantemente Delicioso Y otro Lo van a probar En dulce Y la próxima grabación Lo van a probar En vivo El próximo año Y si venimos Aquí a la chiapaneca ¿Qué otras cosas Nos tiene Para ofrecernos Si queremos venir Un día De fin de semana Si queremos venir A la semana ¿Qué preparaciones Son las más emblemáticas De aquí? Bueno De preparación De comida Siempre vas a encontrar Nosotros manejamos La cochinita Pidil Con una receta Secreta Yo digo secreta Pero yo lo digo Porque normalmente A veces Los secretos Se muere la persona Y se van Y se los lleva Esos detallitos Como es la preparación Nosotros hacemos La cochinita Pidil Con un marinado De 24 horas Y un cocimiento De 24 horas A la leña No es fácil Pero con un toque De hoja de guayaba Con hoja de ciruela Eso le da algo Impresionante A la cochinita Pidil Y el tiempo Que se le tiene que dar Que no puede decir Oye quiero cochinita Pidil Y voy Te lo hago un ratito No se puede Entonces digamos Que es una preparación O sea las preparaciones De aquí Llevan tiempo De antelación Exactamente Para preparar Y tener al comensal Exactamente No es tan fácil Que te digo Ciertos productos Son rápidos Que puedes sacar Pero ciertos productos De calidad Como la cochinita Tienen un requerimiento De 48 horas 24 y otras 24 En su cocimiento Pero vas a disfrutar Algo muy delicioso Y de calidad Y de calidad Y aquí en Palenque Pues es un lugar Mágico Verdaderamente Ahí quedó escrito En los mayas Que todo iba a acabarse Menos Palenque Porque si tú analizas Aquí no hay huracanes No hay terremotos Y no hay inundaciones Este es un lugar Completamente seguro Es un lugar Que tiene lugares Mágicos Completamente Tabasco lo tiene Toda la zona De Tacotalpa Es un lugar Mágico También Hermosísimamente Está Tacotalpa Que no le quita Nada tampoco A Palenque Pero Palenque Es para estar Una semana Muy tranquilo Poder visitar Las zonas Pues hay Infinidad Infinidad Verdaderamente La zona arqueológica No la podemos perder Definitivamente Hay muchas zonas Esta zona es Una de las zonas Envidiadas por el mundo Lo que es Palenque Pero tenemos Otros sitios Arqueológicos Importantísimos Que se pueden visitar Lo que es Bonampak Lo que es Yaxchilán Y una cadena Que nos lleva Hasta Tenosique Pomona De ciertas Zonas arqueológicas Y ciertos Manantiales Como las Margaritas Que están A los límites De Tabasco Y Chiapas Y Palenque Prácticamente Es que Chiapas Es uno de los estados Junto con Tabasco Como si fueran Un Edén Prácticamente Bueno Tabasco Es un Edén Pero Chiapas También tiene Muchas bondades Para darnos Cascadas Ríos Lagos Chiapas es enorme En zona turística Y ahorita Puedes En la tarde Puedes apreciar Las guacamayas Cuando tenemos Tenemos la siembra Del uspí Vienen los monos A comer El uspí Es algo maravilloso Porque Estamos sembrando Tenemos que sembrar También para los animalitos Exactamente Sobre todo Cuidar la flor Y la fauna De cada uno De los lugares Donde vayamos Y seguimos Cocinando Para que veas Que sigo cocinando Aquí en tu programa Así de fácil Seguimos haciendo Estos ricos tacos Ya tenemos Casi esta tripa Lista A ver José Que le pusiste A esta tripa Bueno El taco de tripa Al estilo TBT Tiene cebolla Ajo Y pimiento morrón verde salteado La deliciosa tripa De leche De res Hace rato platicábamos Que te puede gustar O no te puede gustar La tripa Y yo creo que Lo que tiene mucho que ver Y me han platicado Me han contado Que es la parte Al momento de lavar la tripa Dependiendo como la laves Es como Vas a ver el sabor Así es Lo que pasa Que hay muchos Que solo la usan Como te la venden En la carnicería Y pues no Debe llevar un proceso De lavado Para limpiar bien Para limpiar bien Bueno Que te parece Si vamos dando la receta Para toda la gente Que nos está viendo Y quiera Quiera saber Cómo hacemos Esos tacos de tripa Machito Ahí está la receta Tripa de leche de res Cebolla Cilantro San Y mantequilla ¿Tenemos algún tip Para poder elegir Bien la tripa Al momento de ir a la carnicería? Si Que sea la verdadera tripa de leche ¿Nos pueden meter gato por liebra? Si Porque también aparece La tripa gruesa Y ese es el detalle ahí Ah bueno Oye mira Fíjate que nos han estado Marcando aquí al programa Toda la gente Que nos está viendo En este momento Y los felicitan Los felicitan Por estar promocionando El festival del taco Ahí en Jalpa de Méndez Ahí en Jalpa La señora Aida Ulin De Jalpa de Méndez Justamente Felicidades al programa Qué bonito Que visitaron Palenque Felicidades de la familia Landero Pérez De Palenque, Chiapas Felicidades a Coraz Nos dio gusto Que estuvieran En Palenque De la señora Verónica González De Palenque, Chiapas Justamente Felicidades al programa Cuando visitan Tenosique De la señora Fernanda Suárez Broca Obviamente de Tenosique Bueno pues muchas gracias Cuando nos inviten Cuando nos inviten Vamos a ir hasta Tenosique A ver si Ya próximamente Vamos visitando Cada uno de los municipios Para estar más cerca De ustedes Qué bueno que el programa Promocione otros municipios Y nuestros festivales Del señor Jorge Alpudio De Jalpa de Méndez Un besote Y un saludote Felicidades al chef Por promocionar El festival del taco De la familia Torres Méndez De Jalpa de Méndez Nos están viendo Allá en Jalpa de Méndez Cómo promocionan Estos tacos Saludos al programa De la familia Urueta Vives Del fraccionamiento Carrizal Saludos al programa De la familia Méndez Alcocer Del fraccionamiento Bonanza Felicidades al chef Con esos tacos Y felicidades Por ponerle también El nombre Del señor potenciano Que siempre nos apoya A los pequeños Emprendedores y cocineros Del señor Rubicel Pérez Acosta De la colonia Tamulte Qué ricos tacos Saludos al chef De la señora Sara Acosta De la colonia Tasta Saludos a Susy Muchas gracias De la familia Buendía García De la colonia Centro Saludos al chef Muy rico Muy rico los tacos ¿Dónde está su negocio? ¿Tienen negocio? Sí, tengo una taquería En el poblado Iquinoapa Allí en la calle Del centro Calle sin nombre Y sin número Allí en Iquinoapa Ah bueno ¿Tienen números De teléfono o algo Por si la gente Quiere animarse Y preguntar Por el menú del día? Mi celular es 914-130-5770 Un servidor José Hernández Muy bien Entonces ahí están Los teléfonos Y la dirección Saludos al chef De la familia Valdivia Sánchez De la colonia Reforma ¿Dónde está su negocio? Bueno pues lo acaban de dar Pero repítalo Repítalo por si alguien No lo anotó bien Estamos ubicados En el poblado Iquinoapa Calle sin nombre Colonia Centro Ahí estamos Ahí estamos Saludos a Susy Gracias De Evangelina González De la colonia Centro Saludos y felicitaciones Al programa De la familia González Vera de Palenque Creo que nos están viendo Muchos en Palenque Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Y ya vamos a volver a ir No nos vamos a perder De volver a ir A esos lugares Tan lindos Y hermosos De nuestro México Lindo y querido Felicidades Les esperamos en Palenque De la señora Esperancita De la Cruz En Palenque, Chiapas Y en Palenque Queremos irles Que nos visiten De la familia Aluarel Del Palenque, Chiapas Muchísimas gracias Por toda la gente Que nos está viendo En este momento Y ahí Ahí seguimos Con estos tacos A ver nada más Cuéntanos Que le pusiste En lo último A estos tacos Ya en el montaje Bueno Y aquí le pusimos Un salteado De cebolla morada Para disfrutar Ya el delicioso Taco de tripa Oigan pues Se ven deliciosos Tanto esos tacos Potencianos Con chipilín Sojita de momo Y estos tacos De tripa Vean Vean como quedó Al final del día Ya le están echando Los ojos Por acá Ahora vamos Con ese rico Coctel Del día de hoy Nos tienen un coctel Al estilo Al estilo de que? Al estilo TBT Eso es todo Al estilo TBT Y como es este coctel A ver cuéntanos Como es el TBT Bueno Nosotros todavía no sabemos Si les guste A los personales De TBT Les gusten No Los cocteles ¿Verdad? Entonces vamos Pura agua Por aquí tenemos Ahí está Ahí está Ahí tenemos Los ingredientes Para que vayan anotando Si quieren lucirse En estas fiestas patrias El coctel TBT Ahí está Una onza de ginebra Limón Agua Agua tónica Momo picado Y montado Y hielo Y mortajado Perdón Ahí estamos A ver Como es ese coctel Al estilo TBT Me intriga Bueno pues aquí señora Señor Vamos a hacerlo Al estilo casero Si al estilo De que no tenemos Nada de equipo De barman Para que usted pueda ver Que también lo puede hacer Este coctelito casero Lo único que vamos a hacer Es girar Para enfriar nuestra copita ¿Verdad? Y bueno Vamos a proceder A lo siguiente Si me puedes pasar El shenker Últimamente Lo que estamos agarrando Cosas grandes Ayer el limón Que nos trajeron Era enorme Hoy la copa Que tenemos Es enorme Ok Bueno por acá Tenemos nuestro shaker Vamos a ocupar Nuestra cucharita Lo podemos meter En un En un vasito En una jarrita Darle vuelta Sin problema Señor Señora Bueno vamos Nosotros le estamos Dando la medida Para hacer Un Un coctelito Pero de un tamaño Regular ¿Verdad? En esta ocasión Lo vamos a hacer Para los Para el personal De TBT Entonces Por eso la copa Más grande Por eso le traemos Una pequeña copa Por ahí Grande como su corazón Bueno Vamos a estar exprimiendo Por ahí El jugo de Tres limones El jugo de Tres limoncitos Y bueno Con esto sería Más que suficiente Aquí le vamos a pedir El apoyo Al chef José Hernández Que le retire Un poco de hielo A nuestra copa A nuestra pequeña copa Si claro A nuestra pequeña copa Grande como nuestro corazón Entonces le decía Esto es al estilo TBT Porque ustedes son Unos empedernidos De transmitir La cocina tabasqueña En A lo que es Este La población Y bueno En esta ocasión Le vamos a poner Un toque de momo Si Algo 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 raro ¿No? Porque Un coctel A poco se puede Si claro Eso tiene que preguntar Nunca he probado El momo en coctel Ahorita lo vamos a probar Y si nos gusta Bien Y si no Pues ni modo No lo van a saber De que lado de la pantalla No es cierto Va a quedar muy bueno Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo probaron antes Pasa el hielo A la Si Ándale Gracias Bueno ahora si Ahora si vamos a Proseguir con lo siguiente Vamos a ponerle El licor Está poniendo Por favor chef Y bueno Vamos a proseguir Por mientras A esto que a mi A mi me gusta muchísimo Los sabores salados Si Por ahí No lo tomen Algura ahí De aquel lado Este Y bueno Vamos a A proceder A escarchar Porque A mi me gusta Por aquí le vamos a poner Sal Le vamos a poner Un poco de Una De un chilito Que tiene el nombre De una zona arqueológica Y por acá Le vamos a poner Uno que tiene el nombre De niño De un santito Si De un santito Entonces Yo creo que Ahí estamos viendo El coctel Estilo TBT Pero que les parece Si no que estamos Bueno que más le vas a poner Bueno aquí nada más Vamos a ponerle hielo Ya tenemos fría Nuestra copa Es importante La temperatura De nuestro utensil De nuestro vaso Muy chiquita Muy chiquita La copita Por ahí le vamos a poner Ya unas hojas De unos Pocos de momo Ya para que empiece A tomar Textura ¿Verdad? Y bueno ya con esto De hielo Yo creo que es más Que suficiente Para que le entre Bastante Bastante Coctelito Bueno Por aquí tenemos Ya el licor Me lo puse Ahí vamos a ponerle Un poquito de licor Pero que les parece Si no que me están dando esto Nada más me recuerdan Me recuerdan Como hicimos Estos tacos de machito Que la gente sigue preguntando La gente está preguntando Por esos tacos de machito Que les acabamos de poner A ver El chef José Hernández Que nos ayude Bueno El primer procedimiento Es lavar bien la tripa La ponemos a zancochar Hasta que llegue A un blando Totalmente suave Ya con un guiso De De achiote Chile color Y chile guajillo Ya lo zancochamos De ahí ya procedimos Al salteado Con el ajo La cebolla Y la tripa ¿Para qué? Para que quede delicioso Quieren más licor por allá Ahorita le ponemos Ahorita le ponemos Al cliente lo que pida Es que como está grande la copa Al cliente lo que pida Ese es el procedimiento Ese es el procedimiento Muy bien Entonces ya escucharon Allá en casita Como es el procedimiento Para estos ricos tacos De machito Bueno ya nada más Vamos a terminar Dándole un top up A nuestro A nuestra copa ¿Verdad? Con agua Tónica O en este caso Puede ser Agua mineral Y para que se vea Refrescante Abundante Refrescante Esto lo vamos a tener Que probar ahorita Ya veo que varios Quieren probarlo Un coctel al estilo TBT Bueno pues muchísimas gracias Ahí se ve La pequeña copa La pongo de este lado La voy a poner ahí Entre los tacos Para que se luzca Vean esta pequeña copita Que nos vamos a tener Que probar el día de hoy Pantala decoración Por ahí tenemos El coctel estilo TBT Los tacos estilo potenciano Los tacos de machito Ahí estamos viendo Todas estas ricuras Que nos trajeron Los chefs Jesús y José El día de hoy Muchísimas gracias Nada más Denos la dirección De este festival Porque no nos vamos a perder Definitivamente Claro que sí Nos vemos en el poblado Iquinoapa Jalpa de Méndez Este 14 y 15 de septiembre De 9 de la mañana A 10 de la noche Pues muchísimas gracias Por habernos traído Todas estas delicias Del día de hoy Y sin duda Sin duda Yo sé que la gente Que nos está viendo En este momento Va a alistar Sus zapatos El día 14 y 15 Así es Este fin de semana Para ir a celebrar Con todo nuestro México Así es Con lo que nosotros Mejor sabemos Con unos ricos tacos Y bueno pues Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo En este momento Muchísimas gracias a ustedes No se pierdan la señal Sigan aquí en Televisión Tabasqueña Ahorita con su programa Este día Y mañana A 10 de la mañana Así de fácil Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Tipos para tu hogar Embellecer Lo vas a aprender Dubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub ¡Gracias!